Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener una transmisión en vivo donde vamos a analizar el poema más famoso y exitoso de Luis de Góngora llamado La fábula de Polifemo y Galatea, como parte de todo este mes que lo hemos dedicado al Siglo de Oro Español, que como les he comentado ha sido la temática que hemos estado impulsando dentro del canal, donde hemos analizado varias obras literarias, entre ellas la serie de Tormes, hemos analizado el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, también analizamos El Burlador de Sevilla, hemos estado analizando una serie de obras literarias que pertenecen a este Siglo de Oro tan prolífero dentro de la literatura española. Entonces, hoy me conecté un poquito tarde porque, bueno, voy a confesar, tenía un compromiso laboral y luego también tenía algunas cositas que hacer, así que me atrasé un poquito en la transmisión, pero ya estamos aquí, ok, son las 7 y 18 minutos de la noche aquí en Managua, Nicaragua, ya llegó Rodolfo Martínez, bienvenido Rodolfo a la transmisión, eres la primera persona en llegar, por favor te pido que compartas el link de la transmisión en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en tus estados de WhatsApp, que es lo que voy a hacer ahorita, porque la idea es que pues se conecte la mayor cantidad de personas para que hagamos la lectura crítica de este poema que es complejo, ok, porque está inspirado en la cultura grecolatina y obviamente si no tenemos conocimiento de la cultura grecolatina nos puede costar un poquito, pero ustedes van a ver que vamos a hacer el análisis crítico y va a quedar súper claro el análisis de contenido y vamos también a hacer un poquito el análisis de forma, ok, entonces voy a ir compartiendo en mis redes sociales y en mis estados de WhatsApp el link de la transmisión para que se conecten más personas y también pues voy a aprovechar para enviar algunos saludos y contarles un poco cuáles son los temas que vamos a estar abordando en el canal en la semana que viene. Vamos ya a iniciar con algunas otras obras que no pertenecen al siglo de oro español, sino que son obras también importantes del renacimiento, del costumbrismo, vamos a tener el análisis de la casa de Bernarda Alba. Pronto, Rodolfo, vamos a tener el análisis de Pedro Páramo, sé que lo he prometido y lo he prometido, pero ha sido un tema de tiempo porque bueno, ustedes saben que yo tengo también otros compromisos laborales, imparto clases en la universidad, entonces pues obviamente a veces quisiera tener más tiempo para hacer más videos, pero bueno, la verdad que estar alimentando un canal tres veces a la semana, no crean que conlleva no el tiempo que ustedes ven en este momento, sino también el tiempo de preparación y el tiempo de dedicar a contestar comentarios, a estudiar mi contenido, porque pues los profesores nunca dejamos de aprender. Así que muchas gracias Rodolfo por haber compartido el link de la transmisión. Ya hay algunas personas conectadas, me gustaría saber de qué país me están viendo, un poco porque eso me ayuda en cuanto a mi estadística, me gustaría que ustedes dijeran, te veo desde tal país y me gustaría también que den sus nombres, porque de esa manera también podemos ir fortaleciendo nuestra comunidad. Nos estamos acercando a los 20.000, cuando lleguemos a los 20.000 vamos a tener una transmisión importante, donde la idea es que ustedes me hagan cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes deseen saber, tanto de la producción de mi canal, como de temas de español, que a veces pasen las transmisiones, que ustedes me hacen preguntas y yo a veces les digo, bueno, es tema para otra transmisión porque a veces son preguntas que requieren una gran explicación de mi parte. Entonces cuando lleguemos a los 20.000 vamos a tener esa oportunidad de que ustedes me hagan cualquier pregunta de gramática, de ortografía, si se están preparando para un examen o si quieren saber algo en términos de producción, cómo se hace español en casa y eso que también son temas que a veces surgen. Rodolfo Martínez dice que me ve desde México, ok, la inmensa mayoría de mi comunidad es mexicana, de hecho el 30% de la comunidad es bastante, el 30% es de México, así que besita Rodolfo hasta México, qué bueno que puedes estar aquí compartiendo con nuestra comunidad y analizando un poema tan valioso porque es el poema más importante que tiene Luis de Góngora. Si ustedes recuerdan, yo les decía en la transmisión anterior que Luis de Góngora tenía una rencilla, un pleito muy fuerte con Francisco de Quevedo. Si ustedes recuerdan el miércoles nosotros hicimos el análisis de la obra más famosa de Francisco de Quevedo, El Buscón, la historia de la vida del buscón llamado Don Pablo. Y les decía que entre Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, que es el autor que vamos a analizar hoy, había una gran rencilla porque había competencia económica por tener el favor de los reyes y conseguir el financiamiento de sus obras literarias. Entonces Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, como bien ustedes decían, eran como los raperos que hacían canciones y se criticaban mutuamente, entonces porque ellos tenían una relación sumamente difícil, porque ellos competían siempre por conseguir recursos y hacer publicaciones. Recuerden que estas obras que hemos analizado este mes, todas tienen la particularidad que pertenecen al siglo de oro español y tienen esa particularidad obviamente por el contexto y el año en que fueron publicadas y también porque fueron financiadas con el dinero que venía de las Américas. Recuerden ustedes que Colón descubre las Américas, entonces obviamente esto representa mucho dinero llegando a España y todos estos recursos que vienen de América se destinan a financiar las guerras que tenía España en ese momento contra los Países Bajos, contra Inglaterra y también a financiar obras de la literatura universal para fortalecer la lengua española. Los reyes sabían que la mejor manera de posicionar el español como una lengua fuerte era precisamente financiar obras literarias que tuvieran gran renombre de forma tal que la lengua española se popularizara en diferentes lugares. Entonces es por eso que vemos en este periodo del siglo de oro español Fuente Ovejuna, el lazarío de Tormes, el ingenio ciudadano Don Quijote de la Mancha, la vida de sueño. Todas estas obras nacen en este periodo tan rico en que España tenía muchos recursos para fomentar tanto la poesía, como el teatro, como la novela. Entonces vemos novelas, teatro y poesía en todo el siglo de oro español. ¡Bienvenidos bien! ¡Buenas noches! Hoy nos estamos conectando un poco tarde, yo les dije en la transmisión anterior que hoy vamos a tener la transmisión a las 7, así que bueno, aquí estamos, que es lo importante. Me atracé un poquito, pero ya estamos. Dice Ligia, buenas noches, soy desde Costa Rica. Soy madre de dos estudiantes que nos gustan sus explicaciones de las clases. ¡Ay, qué linda, Ligia! Besitos a tus hijos hasta allá, hasta Costa Rica. De hecho también tengo varias personas que son de Costa Rica y que se han unido a mi programa de membresías. Agradecerles siempre el apoyo y la confianza que todos ustedes depositan en mí. Estas son personas que en muchos casos envían contribuciones económicas que van desde 2.49 dólares hasta 99.99, eso dependerá de cada quien. Pero bueno, agradecerle a todas las personas que colaboran cada mes y que en cierta manera se vuelven patrocinador de todo mi contenido. Rodolfo es un ejemplo de esos patrocinadores de contenido. También Pati, que se conecta desde Costa Rica. Así que voy a ir enviando algunos saludos mientras más personas vienen a la transmisión y así también damos un poquito de tiempo porque es una transmisión que la hicimos un poquito más tarde de lo normal. Bueno, le quiero mandar saludos a Yadira Dayan, que se conecta desde Perú. Besitos Yadira! Igual a Luisa Omanzor, que se conecta desde República Dominicana. Igual a Amanda Latike, que se conecta desde los Estados Unidos. Besitos Amanda! Y que de hecho es la persona responsable de que nos hemos dedicado estos dos meses al siglo de oro español. Porque la estoy apoyando con algunas tareas. Entonces ella está analizando todo este siglo tan importante para España. Y ella es la razón por la cual nos hemos dedicado a todas estas grandes obras de la literatura universal. Igual le mando saludos a Lenín, que se conecta desde Perú. A Ramón Aguilar Domínguez, que se conecta desde República Dominicana. A Pati, que ya mencioné que se conecta desde Costa Rica. Paisana tú y a Ligia. De igual forma le mando saludos a Jorge Ocampo, que se conecta desde México y que ha estado enfermito. Espero Jorge que te mejores pronto. Igual le mando besitos y abrazos a Julio César, que se conecta desde República Dominicana. Hola Juan Juan Cayo, bienvenido a la transmisión. Por favor, a las personas que se estén conectando, recuerden regalarme un like y compartir el link de la transmisión en sus redes sociales. En Facebook, en Twitter y en Whatsapp. Claro que sí Juan Cayo, te mando un beso y un abrazo hasta tu país. Besitos, saludos. Qué bueno que puedes estar aquí. Cada día somos más, cada día nos conectamos más personas a las transmisiones, así que eso es muy bueno, porque quiere decir que el canal sigue creciendo. Igual le mando saludos a Julio César, que se conecta desde República Dominicana. A Jefferson Martins, que se conecta desde Brasil. A Emerson, que se conecta desde Cusco, Perú. A Ana Cruz, que se conecta desde Managua, Nicaragua. Doña Ana, un beso y un abrazo. Un beso a Stephanie, que es su hija y también uno de mis estudiantes en mi programa de membresía. También le mando saludos a Luis Antonio López de la Cruz. A Alejandro Erd, que se conecta desde Colombia. A Silvio Rodríguez, que se conecta desde Nicaragua. A Orlando Renner, que se conecta desde los Estados Unidos. Bienvenidos. Ven, y ahora son más a la hora de mandar saludos. Hola, Ignacio Barrales Pizarro. Un saludo desde Chile. Hola, Ignacio. Bienvenido a la transmisión. Qué bueno que estás aquí para analizar la obra más importante de Luis de Góngora, un poema llamado La Faula de Polifemo y Galatea. El poema más famoso que tiene Luis de Góngora. Decir esto es difícil porque Luis de Góngora tuvo una producción poética muy amplia, pero la inmensa mayoría de los críticos coinciden en que este es el poema más importante de Luis de Góngora, sobre todo en términos de forma. Porque Luis de Góngora se caracterizaba sobre todo por imprimir una gran belleza y una gran perfección literaria. Hola, Luis Alfonso Matute. Hola, Luis. Qué bueno que estás aquí en la transmisión. Creo que es la primera transmisión a la que te conectas. De hecho, Luis fue uno de mis estudiantes en la universidad. Así que qué bueno que puedes estar aquí. Les menciono que Luis también ha creado un canal de YouTube. Así que Luis, si quieres, puedes compartir en el link de la transmisión tu canal para que el resto de mi comunidad te apoye. La idea de todo esto, muchachos, es que nos apoyemos entre nosotros. Por eso también le dije a Jorge que aprovechara las transmisiones y compartiera el link de sus canales. Porque así todos crecemos juntos. Juan Moncayo, maestra, soy nuevo. Pues te vas a sentir muy bien porque vas a ver qué bonita es esta comunidad. Tenemos transmisiones los miércoles, los viernes y los domingo. Los miércoles y los viernes de 6 a 8 y los domingo de 2 a 4. De hecho, hoy vamos a analizar este poema de Luis de Góngora, la fábula de Polifema y Galatea, que desde el nombre, déjenme decirle que no es una fábula, ¿ok? No es una fábula, así se llama. Esto es importante saberlo porque a veces en un examen uno le pregunta a los estudiantes, ¿y es la fábula de Polifema y Galatea una fábula? Y los estudiantes dicen que sí, porque en el nombre ven la palabra fábula, pero no es una fábula, realmente es un poema. Porque una fábula es un escrito en prosa con personajes donde queda una moraleja. Y ustedes van a ver que la fábula de Polifema y Galatea no es un escrito en prosa, de hecho es un poema que está escrito en verso y que no nos deja en sí una moraleja per se. Hola Gerson, Ramsés, Mendiguri, Goizueta. Ustedes tienen apellidos difíciles. Hola maestra, mándame un saludo, por favor, te mando saludos. Besitos y abrazos hasta tu país. Por favor, regálame un like y comparte el link de la transmisión en tus redes para que más personas puedan llegar y así analizar juntos esta gran obra del siglo de oro español. Que de hecho, muchachos, de entrada les digo que es un poema largo, ok, son como a ver, son como 10 páginas del poema. Entonces lo que vamos a hacer es que como es tan largo, sí lo vamos a leer porque es imposible analizar un poema que no hemos leído. Pero como es tan largo, muchachos, no vamos a analizar la métrica ni la rima, ok, porque es demasiado extenso del poema. Entonces lo que vamos a hacer es leerlo, hacer una lectura crítica y luego hacer un análisis de contenido del poema porque es extraordinariamente largo. De hecho, la primera vez que yo lo leí, debo confesar que fue como no puedo creer que este poema siga porque seguía y seguía y seguía y es porque obviamente, muchachos, en este siglo se escribía de manera diferente, la poesía era más larga, más extensa, se cuidaba mucho de las figuras literarias, la forma. Y Luis de Góngora probablemente intuía que esta iba a ser su gran obra, o sea, la obra que no iba a ser perdurada a través del tiempo. Entonces definitivamente no escatimó ni en tinta, ni en hojas, porque el poema tiene aproximadamente diez páginas, es una historia larga, larga, ok, y hay que leerlo de manera crítica porque una de las cosas importantes que hay que saber es que Luis de Góngora impulsó un nuevo movimiento que se llamaba el culteranismo. Quiere decir que Góngora, a diferencia de Francisco de Quevedo, que era más un escritor para las masas, era un escritor culto, ok, Luis de Góngora no estaba interesado realmente en que su poesía lo leyera cualquiera, sino que él escribía para la nobleza. Por eso cuando hagamos la lectura del poema, ustedes van a sentir que el poema es trabajoso, un poco de leer, hay partes como un poquito confusas, pero esto muchachos hay que entenderlo porque esta obra de la literatura universal no se creó, lo repito, para las masas, mucho menos para los niños, se crearon para personas de la nobleza. Y en el año en que se publica este poema, las personas de la nobleza leían mucho la cultura grecolatina, por eso van a haber muchas alusiones a los dioses, a las diosas, ok. Vamos a ver que los personajes principales, Polifemo es un ogro, Galatea es una ninfa, entonces todos estos son personajes que vienen de la cultura grecolatina, ok. Obviamente para nosotros es una escritura tal vez un poco trabajosa, pero lo vamos a lograr entender, ok. No está pegado al cielo, es solamente leerlo y yo les voy a ir dando pistas para que ustedes entiendan qué quiere decir esta fábula y qué es lo que está contando Luis de Góngora, ok. Bueno, las personas que se van conectando, les pido por favor que compartan el link de la transmisión en sus redes para que más personas se unan. Entonces, ahora que ya aproveché mis saludos, quiero mostrarles una imagen de Luis de Góngora, ok. Ahorita ustedes la están viendo, este es Luis de Góngora, uno de los mayores escritores, de los mejores poetas que ha dado la literatura española, ¿no? Era un hombre muy culto, un hombre que de hecho, como quería vivir de la escritura, de la poesía, decide ordenarse el sacerdote desde muy joven, porque en el tiempo del siglo de oro español, estamos hablando de 1600 aproximadamente, no existían tantas universidades ni escuelas como ahora. Entonces, para que una persona pudiera cultivarse intelectualmente, tenía que estar de una u otra manera vinculado a la iglesia, porque era difícil tener acceso a la escritura. Incluso en 1600 yo les contaba que no todo el mundo sabía leer, ni mucho menos escribir, por eso es que la mayoría de las obras se cantaban en los pueblos, no se leían, porque solo la gente rica, los nobles, tenían acceso a la literatura. Entonces, en parte eso justifica que cuando leamos el poema, ustedes van a sentir que es un poema un poco complejo de entender, ¿no? Porque no está escrito para las masas. Y quiero mostrarles también esta imagen porque la fábula de Polifemo y Galatea tiene como personajes principales a tres personas, ¿no? Aquí vemos a Polifemo, que es esta especie de monstruo, ¿no? Con un solo hoja que ustedes ven ahorita en pantalla. Y se enamora este monstruo, este hombre, ¿no? Que era un... ¿Cómo les digo un monstruo? Pero déjenme activar aquí la pluma. Se enamora de una ninfa, ¿ok? Que era una mujer muy bella. Esta ninfa se llamaba Galatea. Entonces, Galatea no era una humana, sino que era una ninfa que vivía en las profundidades del mar. Y Polifemo era un ogro que había nacido de... Era un semidios, ¿no? Había nacido de un dios y de una mujer humana, ¿no? Entonces, este cíclope, porque era un cíclope, todos estos personajes, si ustedes se fijan, vienen de la cultura grecolatina, se enamora de esta ninfa que tenía apariencia humana, pero que era una semidiosa que vivía en las profundidades del mar. Y resulta que ella se enamora de un pastor, ¿ok? De un humano, y ella comienza a tener una relación con este humano. Entonces, Polifemo, obviamente, cae herido de amor por esta situación, porque se da cuenta que Galatea no lo ama, nunca lo va a amar, entre otras cosas, porque Polifemo tiene un aspecto monstruoso, ¿no? Es un monstruo, es la realidad. Mientras que la ninfa es una mujer muy bella, así lo describe el poema, de cabellos rubios, que está enamorado de un humano, de un pastor, y comienza a tener una relación con él. Aquí vemos un personaje que interviene en la obra, que es Cupido, ¿ok? Si recordamos un poco de la cultura grecolatina, estos personajes vienen de la cultura griega y romana, ¿no? Cupido es ese personaje que ha llegado al día de hoy, ese hombrecito que lleva un arco, ¿ok? Y que se encarga de mandar flechas para enamorar a la persona. Entonces resulta que un día estaba la ninfa, sin saber que Cupido andaba por ahí haciendo de las suyas, porque una de las cosas que dice la cultura es que Cupido era un niño caprichoso, ¿no? Entonces era un niño que le gustaba emparejar personas que no tenían nada en común, porque se divertía, ¿no? Entonces ahí estaba la ninfa en el mar y de pronto llegó Cupido y le tira una flecha y la flecha de amor. Entonces cuenta la historia que la primera persona que uno ve después de haber sido flechado es la persona de la que se enamora. Y obviamente la primera persona que ve Galatea es Asis, un pastor que andaba por ahí y Galatea cae profundamente enamorada de ese pastor. Obviamente Galatea es admirada en la distancia por este monstruo, ¿no? Por este ser que ahí lo pueden ver que es como un cíclope, ¿no? Que tiene un solo ojo y obviamente él no se atreve nunca a confesarle su amor, solo la mira en la distancia. Entonces ella pues no lo sabe, ella nunca lo ha visto, ella no sabe siquiera que está siendo observada en la lejanía por Polifemo. Y se enamora de Asis y comienza a tener una relación con Asis y esa es la historia que nosotros desentrañamos en la fábula de Polifemo y Galatea que tiene un final sumamente trágico. Por tanto, este video contiene spoilers, ¿ok? Siempre les digo que no podemos hacer el análisis crítico de una obra sin analizar su final. Por tanto a veces la gente me dice, ¿pero el video contiene spoilers? Obviamente, porque esto es un análisis crítico, esto no es una reseña, esto es un análisis del contenido del poema, de los personajes, de la época, analizamos el autor y por tanto hay que analizar el principio y el final de la obra. Ok, algunas generalidades importantes si ustedes están leyendo la fábula de Polifemo y Galatea y están haciendo un análisis crítico o un ensayo de la obra más importante de Luis de Góngora, hay que tener en cuenta que la obra fue publicada en 1612, ¿ok? Por tanto, pertenece al siglo de oro español que abarca todo este siglo, que realmente es más de un siglo, que realmente es más de un siglo, pero bueno, como suena bonito, siglo de oro español, así le llamamos, ¿no? Aquí estamos hablando de un siglo que albergó a grandes escritores como Francisco de Quevedo, estuvo Lope de Vega, estuvo el mismo Miguel de Cervantes, Tirso de Molina, ¿ok? Luis de Góngora, obviamente, estuvo San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, ¿no? Todos estos fueron grandes escritores, algunas mujeres estuvieron también, como por ejemplo, Santa Teresa de Habla también, fue una mujer que se destacó en el siglo de oro español, aunque la inmensa mayoría eran hombres, obviamente, porque en el siglo de oro, en este tiempo, muchas mujeres no estudiaban, no tenían la oportunidad de estudiar, entonces las mujeres que destacan normalmente fueron mujeres que entraron a conventos y que tuvieron acceso a una educación tradicional, porque imagínense, si en 1600 casi nadie sabía leer y escribir, o mucho menos las mujeres, ¿no? Porque en esa época se consideraba que las mujeres eran seres inferiores, que no tenían la capacidad de leer ni de escribir, ¿no? Es bueno que hayamos superado esos aspectos, pero me preguntaba un día de estos un estudiante, ¿por qué en el siglo de oro, profesora, hay tan pocas mujeres? La explicación le decía es que las mujeres no estudiaban, no tenían acceso a una educación formal, de hecho, lo que hacían las familias era que cuando no tenían suficiente dinero para pagar la dote de las hijas, la mandaban a los conventos y las mujeres quedaban completamente analfabetas. Por eso es que hay tan poquitas mujeres dentro del siglo de oro español, no es un tema de capacidad para nada, es un tema de que no se consideraban dignas de tener acceso a la educación formal. Obviamente eso ha cambiado mucho, nuestros padres ahora se preocupan porque nosotras vayamos a la escuela, porque vayamos a la universidad, estoy segura que de las personas conectadas, sé que hay padres de familia aquí, sé que Luis tiene hijos, no sé si hijas, pero sé que tiene hijos, y pues todos nosotros ahorita nos preocupamos porque todo el mundo tenga acceso a la educación, pero en esta época tristemente no era así, de hecho, cuando una familia tenía niñas y niños, lo que hacían era pagarle los colegios a los niños y no a las niñas, porque se consideraba que ellas iban a ser mantenidas por los esposos, ¿no? Entonces por eso en este siglo de oro casi no hay mujeres que destaquen, ¿no? Bueno, ¿quién fue el autor de la fábula de Polifemo y Galatea? Fíjense, fue Luis de Góngora, un poeta perteneciente al siglo de oro español que vivió entre 1561 y 1627. Estaba muy enemistado con Francisco de Quevedo, otro gran escritor, y él se decide ordenar sacerdote para poder dedicarse a la poesía, ¿no? Porque en esa época no cualquiera podía ser una persona con acceso a educación. Entonces, a diferencia de Francisco de Quevedo, que nació en un hogar de nobles, porque eso es importante decirlo, Luis de Góngora no pertenecía a la nobleza, no era un hombre rico, su familia tampoco lo era, y obviamente él sabía que no iba a poder tener acceso a la educación formal. Entonces, ¿qué hizo Luis de Góngora? Dijo, bueno, no me queda más que hacerme sacerdote para poder aprender a leer y escribir porque yo me quiero dedicar a la poesía. Entonces, por eso él decide ordenarse sacerdote para poder tener además acceso a círculos de poder, como era el caso de los reyes católicos, los nobles, los condes y los duques, porque en ese año para poder publicar una obra no era como ahora, que la podemos, por ejemplo, hacer en PDF y simplemente compartirla en nuestras redes. En ese tiempo, para publicar una obra se necesitaba muchísimo dinero y se necesitaba tener un mecena. Entonces, Luis de Góngora decide, bueno, si me ordeno sacerdote, voy a tener acceso a los nobles, a los reyes y así voy a poder dedicarme a la literatura, que es lo que yo quiero. Entonces, por eso que él se ordena sacerdote. No porque tuviera una inclinación esencial hacia la religión, a diferencia de lo que pasaba con Fray Luis de León o con San Juan de la Cruz, que era diferente. Por eso ellos creaban poesía mítica, porque ellos sí fueron sacerdotes por convicción, porque querían ordenarse sacerdotes y dedicarse a la contemplación y a la lectura de la Biblia. Luis de Góngora no, simplemente lo vio como un peldaño para escalar socialmente, lo cual yo no lo veo mal en el sentido de que, bueno, si le servía a él de esa forma, pues bien por él que lo hiciera, ¿no? Porque no era de una familia de nobles. Es una de las cosas que también justifica tal vez esa rencia con Quevedo, porque a diferencia de Quevedo, que venía de padres ricos, de padres nobles, Luis de Góngora venía de padres pobres, o sea, venía de un origen muy humilde. Entonces, obviamente, él tenía que luchar con las garras, no era como Francisco de Quevedo, que su padre era un noble, su madre era una noble desde niño, se codió con grandes escritores, aprendió a leer y escribir, tenía grandes bibliotecas. Luis de Góngora no, Luis de Góngora tenía un origen muy humilde. Entonces, en parte también dicen sus biógrafos que por eso era el pleito con Francisco de Quevedo, ¿no? También un pleito de clase social, porque Quevedo era un noble, mientras que Góngora era un plebeyo que se ordena sacerdote para poder dedicarse a la literatura. Esa es la realidad de Luis de Góngora. Y él crea, miren qué interesante, un nuevo género dentro de la literatura que se llama culteranismo. Ese término, culteranismo, ha llegado hasta nosotros al día de hoy. Cuando una persona es muy inteligente, ¿qué decimos normalmente? A ver, ¿quién lo sabe en la transmisión? Para que también no solo yo hable, ustedes digan algo. Cuando una persona es inteligente, sabe de literatura, de historia, ¿ok? ¿Cómo le llamamos a esa persona? ¿Cómo le decimos a esa persona? A ver, la gente que está en el chat, no tengan miedo a equivocarse. La primera palabra que les venga a la mente. ¿Cómo le llamamos a una persona que sabe de literatura, que sabe de historia, que ha leído mucho los clásicos de la literatura universal, que ha leído poemas, que sabe de figuras literarias? ¿Cómo le llamamos a esa persona? Le llamamos culta. La palabra culta viene de este género literario, erudita también, ajá, erudita, así es Ignacio Barrales Pizarro. ¿De qué otra manera le llamamos? Además de erudita. Hay otros sinónimos ahí, vamos a ver si ustedes logran dar. ¿De qué manera le llamamos a las personas que leen mucho, que se han educado, que manejan de literatura universal, que manejan figuras literarias, que hablas con él y te das cuenta que es una persona con conocimiento de política, un poco de economía, o sea, personas que leen mucho, que se educan mucho. ¿Cómo se le llama a una persona con todas estas características? Además de erudita. ¿Cómo se le llama, muchachos? A ver, alguien que esté en la transmisión, un sinónimo de erudita. De entrada les digo que no es inteligente, ¿ok? Porque la inteligencia realmente no es tanto una persona erudita. Culta, exacto, como dices. Entonces, culta. Si lo que era culta que nosotros manejamos al día de hoy, viene de la época de 1612, cuando Luis de Góngora decide crear un nuevo movimiento. ¿Vean qué interesante cómo, aunque a veces no nos damos cuenta, tenemos mucha influencia de los clásicos? Esa palabra culta viene de 1612, de un nuevo movimiento literario que crea Luis de Góngora, que se conoce con el nombre de culteranismo. Aquí lo tengo marcado. En algunos libros se le llama la generación del epilio o la generación del barroco, ¿ok? Pertenece al barroco. Y el culteranismo era una manera de escribir solamente para las personas cultas, no para las masas. Y esta característica de escribir solo para la gente culta, solo para los nobles de la época, que eran los que sabían leer y escribir, se conoce como un nuevo movimiento literario llamado culteranismo. Y de ahí viene la palabra culta. O sea, en 1626, si te decían tú eres un culto o una persona culta, le estaba diciendo que pertenecía a esta corriente literaria impulsada por Luis de Góngora llamada culteranismo. Entonces, a Luis de Góngora le llamaban el culto, pero no era el culto del culto de inteligente y erudito, aunque sí lo era. Le llamaban el culto porque él había creado un nuevo género literario llamado culteranismo. Y esa palabra de culto o de culta ha llegado al día de hoy y por eso al día de hoy nosotros decimos, esta persona es culta, cuando vemos a una persona que ha leído, que sabe de literatura, que maneja de filosofía, que sabe de economía, o sea, de diferentes tópicos le decimos, es que tú eres una persona culta. Pues realmente esa palabra, ese adjetivo calificativo, viene de 1612 cuando fue acuñado por Luis de Góngora, quien fue el primer culto de nuestra historia. Culto comprendido como la persona que escribía solamente para las personas de la nobleza, ¿no? En cierta forma, bueno, podemos decir que era algo clasista, lo cual era un poco contradictorio contra sus propios orígenes, porque él mismo venía de un origen humilde, pero bueno, él decidió que él no quería escribir para las masas, sino que quería escribir solo para las personas cultas. E impulsó este movimiento que déjenme decirle que no fue, pienso yo, el más exitoso dentro del siglo de oro español, porque eso también estableció una barrera, porque no cualquier persona podía leer a Luis de Góngora, ¿no? Porque escribía de manera compleja. Entonces, obviamente, cuando tú escribes de una manera tan complicada, eso hace que las masas no te consuman. Y esto fue contraproducente para él, porque por eso es que Francisco de Quevedo triunfó sobre Luis de Góngora, y por eso Francisco de Quevedo publicó más libros, más poemas, más cuentos, porque él logra triunfar sobre Luis de Góngora, porque era preferible financiar a un escritor que lo consumiera cualquiera, a financiar a un escritor que era solo para las élites. Entonces, por eso es que Luis de Góngora tiene mucha menos producción literaria. Ahora, ¿cuáles son las influencias que tiene la fábula de Polifemo y Galatea? La cultura greco-romana, los mitos de los dioses, de los semidioses, todo este tema de Zeus, de Poseidón, todo esto que hemos oído de Hércules, de Ulises, un poco vinculado a la Ilíada y la Odisea, que también es un libro que está influenciado por la cultura greco-romana. Entonces, los personajes son tres, Polifemo, Galatea y Asis. Polifemo es un cíclope, Galatea es una ninfa y Asis es un pastor humano. La estructura del poema está estructurada en octava real, son 63 estrofas, para que ustedes les den una idea de lo largo que es el poema, y tiene 504 versos. Por eso son 10 páginas del poema, ¿no? Es largo, lo largo. Además, está escrito con versos en decasílabos, o sea, de 11 sílabas, y presenta una rima consonante. Estas son algunas generalidades del poema. Si están haciendo un análisis crítico de la fábula de Polifemo y Galatea, van a tener que especificar toda esta información. ¿Cuál es el tema, no? De la fábula de Polifemo, la mitología griega y los celos y el amor no correspondido? Porque ustedes se van a dar cuenta que la gran tragedia del cíclope de Polifemo es que, aunque él está enamorado de la ninfa, la ninfa no le corresponde, porque la ninfa se ha enamorado de un humano, ¿no? Y entonces eso enfurece mucho a Polifemo y vemos un ataque de celos. No lo quiero adelantar porque después de la lectura eso lo vamos a entender, pero él tiene un ataque de celos y pues decide, en un arranque de rabia, de ira, asesinar a Asis, ¿no? Y vamos a ver lo que pasa cuando él asesina a Asis, porque una de las características de la cultura arecolatina es que buscamos, como en las historias, el origen de algo. Entonces, Luis de Góngora, a través de la fábula de Polifemo y Galatea, encuentra el origen de un río que de verdad existe que se llama Asis, ¿no? Entonces, obviamente, esta historia no es real. Esta historia es inventada y está basada en una obra escrita por Ovidio, porque Luis de Góngora era un hombre muy culto, como les decía, pero él toma la historia de Ovidio y la acomoda en este poema largo donde él quiere encontrar el origen de un río que de verdad existe que se llama Asis. Obviamente, bueno, esto no es real, ¿no? Porque lo que sucede en la historia es que Polifemo se va a buscar a Galatea, ¿ok? Cuando se da cuenta que ella se ha enamorado de Asis y los encuentra en una caverna donde ellos están juntos porque estaban teniendo un romance y entonces Polifemo, muy molesto, agarra una roca porque Polifemo era un monstruo, era un ogro. Era un hombre muchísimo más grande que la ninfa y muchísimo más grande, obviamente, que Asis. Entonces, enfurecido, agarra rocas que eran enormes y las empieza a tirar, las empieza a tirar a Asis y, obviamente, una de esas piedras, que era una roca gigante, termina aplastando a Asis y lo mata, ¿no? Galatea sale huyendo, corriendo, ¿no? Y cuando se da cuenta que han matado a Asis, que es un gran amor, empieza a llorar, a llorar desconsoladamente y el río, la sangre de Asis comienza a correr y entonces resulta que Galatea tenía como madre a una diosa y Galatea le pide a su madre que, por favor, punte la sangre de Asis con el llanto de ella, de Galatea, porque cuenta la historia de que pasa muchos días llorando y que forme un río para que el alma de Asis siga viviendo a través del tiempo, ¿no? En cierta manera, es como una, no es una muerte de parte de Asis, es como una transformación en un río, ¿no? Un poco, tal vez, jugando con esto de la literatura greco-romana, que se caracterizaba por esas historias con finales imposibles, como sería crear un río con el llanto de una mujer y la sangre de un hombre, pero que, obviamente, para la cultura greco-romana era algo muy común. ¿Cuál es el motivo de la obra? Es el Beatus Eli y el Carpe Diem, que son dos palabras que vienen en latín, El Beatus, o sea, el tema principal de la obra es el amor, es la belleza de Galatea, que inspira el amor de dos personas a la vez, o bueno, en realidad de una persona, que es Asis y del monstruo Polifemo, ¿no? También el Carpe Diem, el vivir el momento, por la relación tan pasional que tiene Galatea, que es una ninfa, que es una semidiosa, que vive en el mar con un humano, que es Asis, el pastor, ¿no? Aquí les puse, por si ustedes lo quieren revisar, el soneto a una nariz, que es el soneto que le escribe Francisco de Quevedo a Luis de Góngora en uno de sus tantos pleitos, donde él se burla de la nariz de Góngora, ¿no? Una manera, por si alguien lo quiere leer y revisar, aunque vamos a tener una transmisión dedicada solo al análisis de este poema que se llama Érase a una nariz, así se llama. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de qué trata esta obra, aquí en el resumen, antes de iniciar la lectura, un poquito generalidades. Bueno, resulta que Galatea es una ninfa, ¿no? preciosa, que vive en el mar realmente, pero que a veces da sus paseos por la tierra. Hay algo muy común en la literatura grecorromana, donde los dioses y los semidioses vivían en el cielo, en el agua, en el viento, pero a veces venían a la tierra, ¿a qué? A tener relaciones con los humanos. Esto es algo muy común en la literatura grecorromana. Y en uno de esos tantos paseos que hace la ninfa por la tierra. Tiene un encuentro con Cupido, que es ese niño que va con sus flechas y que hace la maldad siempre de emparejar gente que no debería estar emparejada, como aquí, porque al final ella es una semidiosa y debería haberse emparejado con un semidiosa. Pero Cupido, que era un niño bastante travieso, decide flecharla y la primera persona que ella ve en la tierra es un pastor llamado Asis e inmediatamente la ninfa cae muy enamorada de Asis. Asis obviamente la corresponde porque Galatea es descrita como una mujer de piel blanca, una mujer muy rubia, una mujer con los ojos azules, algo también propio de la belleza de la cultura grecorromana. En esta cultura, un poco correspondía a la belleza helénica, o sea, a las mujeres bonitas, no ibas a ver nunca una mujer, por ejemplo, de cabello negro, como es mi caso, ni una persona de mi color, ni mucho menos una persona negra, sino que todas las mujeres eran mujeres blancas, mujeres rubias, mujeres con los ojos azules. Entonces resulta que Galatea sufre el flechazo y comienza a tener una relación con Asis, pero de Galatea se había enamorado Polifemo. Y Polifemo era un ogro feo, gigante, con un solo ojo, un cíclope. Y vean qué interesante cuenta Luis de Góngora en su poema que Polifemo era hijo de Poseidón, un dios, y de Toosa, una mujer de la tierra, una humana, Galatea, en cambio era hija de Nereo, un hombre, y de Doris, una diosa. Y Asis era hijo de Pan y Simetis. Todos estos son personajes de la literatura grecorromana y de ahí los toma Luis de Góngora, ¿no? O sea, Poseidón, Asis, Galatea, Doris, todos estos eran dioses que se recogieron en, por ejemplo, en Lilia de la Odisea vemos alusión a estos dioses. Y obviamente porque en ese tiempo en la cultura grecorromana no había tantos avances de la ciencia, entonces el ser humano buscaba encontrar las explicaciones de los fenómenos naturales en los dioses, ¿no? Y por eso había el dios del mar, el dios del viento, ¿no? Estaba Zeus que era el dios de todos los dioses y todo lo demás. Entonces Galatea y Asis se enamoran, empiezan a tener una relación y cuando Polifemo se da cuenta, herido de rabia, de amor por no ser correspondido por su ninfa, la va a buscar y los encuentra en una caverna y es donde él decide matar a Asis. Lo terrible de esto, porque uno de los temas que mueven la obra son los celos, ¿no? Polifemo, en ese ranque de celos, sin tal vez él medir las consecuencias de lo que estaba haciendo, comienza a tirar de rocas a Asis hasta que lo mata. Obviamente es que hay que entender esto. Yo cuando leí decía, pero ¿cómo con una roca lo va a haber matado? Bueno, pero es que era un ogro enorme, entonces obviamente la roquita no era una roca pequeña, sino que era como un pedazo enorme y aplastó a Asis, ¿no? Que simplemente era un humano. Y entonces, bueno, Galatea obviamente, lo terrible de esta historia es que Polifemo odia, perdón, Galatea odia a Polifemo por haber matado a Asis y eso es una de las grandes tragedias dentro del poema, que al final Galatea se queda obviamente con Asis en cierta forma al formarse a este río y ella decide que su amor por Asis va a perdurar para siempre en forma de río y ella se va a ir a vivir al mar para siempre y Polifemo muy arrepentido se da cuenta de que ha perdido a Galatea para siempre porque obviamente ha matado al gran amor de su vida y se da cuenta que Galatea nunca lo va a perdonar, ¿no? Obviamente Galatea lo odia, ¿no? Y no quiere saber nunca más de Polifemo. Esa es una de las grandes tragedias dentro del poema. Abdiel Aurelio, los griegos buscaban explicar los fenómenos naturales a través de sus mitos, exacto, esto es mitología grecorromana y de ahí radica los nombres de estos personajes, así es como dice Abdiel, o sea, todos estos son personajes propios de la literatura grecorromana. Entonces vamos a iniciar la lectura. Miren cómo empieza el primer poema, ¿ok? Dice así. Vean ustedes la musicalidad que él logra ir manteniendo a lo largo del poema. Empieza así. Estas que, bueno, y sé que hice como una antesala bastante amplia de qué trata el poema y todo lo demás porque es importante, muchachos, tener todos estos conocimientos antes de leer un poema. Si no, entonces el análisis no es correcto. Vamos a iniciar ahora sí a leerlo. Es que me dictó rimas sonoras, culta sí, aquí está haciendo alusión a su propio movimiento, aunque bucólica talía o excelso conde en las purpúreas horas que rosas la alba y rocicler el día. Ahora que de luz tu niebla adoras, escucha el son de la zampoña mía, si ya los muros no te ven de huelva, peinar el viento, fatigar la selva, ¿no? Abdiel Aurelio. Profesora, yo conocí a Polifemo en la Odisea. Era un cíclope hijo de Poseidón. Exactamente, ese personaje, Abdiel, que conociste en el caso de la Odisea, es este mismo Polifemo, exactamente, es exactamente el mismo personaje, ¿no? Que tenía un gran ojo en el centro de la cara, exacto. Entonces, templado pula, vamos a, quiero ver si hago esto un poco más pequeño, espérame, para que sea un poco más cómodo para mí en la lectura. Ok, es un poema largo. Vamos a ver aquí, un poco aquí. Ok. Templado pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma, o tan mudo en la alcándara que en vano a un desmentir el cascabel presuma. Tascando haga el freno de oro cano del caballo andaluz la ociosa espuma. Gime el lebrer en el cordón de seda y al cuerno al fin la citara su seda. Hola, de BES 2017, bienvenido a la transmisión. Por favor, regálame un like y comparte el link de la transmisión en tus redes, para que más personas puedan llegar a mi canal. Te mando un beso y un abrazo hasta tu país. Entonces, si ustedes se fijan, saludos hasta Paraguay. Bienvenidos. Bueno, vemos personas de todo el mundo. Eso es lo que siempre me impresiona de YouTube. Gente de Paraguay, de México, de República Dominicana. Tenemos también personas de Brasil, personas obviamente de Nicaragua. Entonces, pues tenemos aquí una multiculturalidad tremenda en este canal y eso es lo maravilloso de YouTube. Entonces, vean ustedes cómo el lenguaje realmente es culto, ¿no? No cualquiera comprende fácilmente el poema. Vean esta parte. ¿Qué está diciendo con esto Luis de Góngora? Que él va a contar una historia, ¿ok? Que él, como culto, como hombre que está impulsando un nuevo género literario, nos trae la fábula de Polifemo y Galatea, que es importante aclarar, les decía que realmente no es una fábula, ¿ok? No es una fábula, sino que realmente es un poema. Entonces, le está diciendo, hoy te voy a contar esta historia, ¿no? Eso es lo que le está diciendo, por ser yo un hombre culto y por estar impulsando un nuevo movimiento. Por eso él dice aquí, tu nombre oirán los términos del mundo, ¿no? Que está diciendo él que, obviamente, él considera que va a adquirir fama y renombre con este poema. Luego dice, Donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata aliniveo, bóveda o de las fraguas de vulcano, o tumba de los huesos de tifeo. Todos estos son personajes de la literatura grecorromana. Pálidas señas cenizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo del duro oficio da. Allí una alta roca mordaza es a una gruta de tu boca, ¿no? Entonces está contando cómo él se está preparando para contar una historia. Vean ustedes cómo él va logrando la musicalidad dentro del poema, porque es casi una canción. De este, pues, formidable de la tierra bostezo, el melancólico vacío a Polifemo. Por primera vez vemos el personaje principal aparecer. Horror de aquella sierra. Vean qué importante aquí, nos está dando un dato, que Polifemo causa horror. Bárbara choza es albergue umbrío, y redil espacioso donde encierra, cuanto las cumbres ásperas, perdón, cabrío de los montes se esconde copia bella, que un silbo junta y un peñasco sella. ¿Qué está diciendo? Que Polifemo causa horror a la gente, que es un monstruo, que vive obviamente entre los peñascos, ok, escondido, porque obviamente genera horror a la persona que lo ve, ¿no? Eso es lo que él está diciendo aquí en este poema. ¿No? Que él vive escondido y que los seres humanos le tienen mucho miedo a este hombre, ¿no? Luego dice, aquí viene importante una, esta estrofa. Un monte era de miembros eminentes, este que de Neptuno hijo fuera, de un mojo ilustre el orbe de su frente, émulo, casi el mayor lucero, cíclope, a quien el pino más valiente bastón le obedecía tan ligero y al breve paso unco tan delgado que un día era bastón y otro callado. ¿No? Los leo. Me gustaría que si ustedes tuvieran alguna duda mientras estoy leyendo, ustedes me pregunten y yo con todo gusto les explico. Me imagino que explica la abonía de Polifem, ya que Galatea no le atraía, exacto, es que el gran drama no le atraía y además por la fisionomía de Polifem. Claro, imagínense que Polifem era un monstruo, ¿no? Una persona que causaba rechazo por parte de los hombres, de los humanos, por parte de los dioses, porque tenía una imagen despreciable e imagínense a la ninfa que es descrita con toda una belleza helénica y obviamente bastante propio de la cultura greco-latina que siempre privilegia la belleza física y privilegia la belleza helénica, no es concebible que Galatea se enamorara de Polifemo que al final era un monstruo, ¿no? Eso también es lo que nos está diciendo Luis de Bóngora a través de su poema. Entonces, dice así, Negro el cabello imitador hundoso de las oscuras aguas del leteo al viento que lo peina proceloso vuela sin orden pende sin aseo ¿Ven qué está diciendo? O sea, que era un monstruo que estaba sucio, descuidado, probablemente semidesnudo porque, bueno, me lo estoy tratando de imaginar, seguro no había ropa de su tamaño, ¿no? Entonces, él andaba como semidesnudo de manera bien salvaje. Un torrente es su barba, ¿no? Estaba de más barbudo que adusto hijo de este Pirineo, su pecho inunda o tarde o mal en vano. ¿Qué está surcada aún de los dedos de la mano? ¿Por qué menciona la palabra pecho? Obviamente, porque Polifemo estaba enamorado de Galatea, entonces su pecho era para Galatea. Está diciendo aquí, a través de esta metonimia, que él suspiraba por alguien que todavía no le hemos conocido porque ni siquiera ha aparecido Galatea. Todo esto es como la introducción a la historia. No a la trinacría en sus montañas, fiera armó de crueldad, calzó de viento que redima feroz, salve ligera, su piel manchada de colores, siento, pellizco es ya la que en los bosques era, mortal horror al que con paso lento los bueyes a su albergue reducía, pisando la dudosa luz del día, ¿no? Que no está diciendo, no está describiendo a Polifemo, dice que es un monstruo, que tiene barba, que tiene pelo, que está escondido porque causa horror y espanto a todo el que lo ve, ¿no? Cerrado es cuanto más capaz, más lleno de la fruta el zurrón casi abortada que el tardo otoño deja el blando seno de la piadosa hierba encomendada, la serba a quien le da rugas el heno la pera de quien fue cuna dorada, la rubia aquí, entonces ahora sí ya va a comenzar a hablarnos obviamente de la ninfa, ¿ok? que es la mujer de la cual se ha enamorado Polifemo, ¿no? Un poquito más arriba, a ver, déjenme, déjenme quitar esta pluma de aquí para que me sea más cómodo mover, entonces bajemos aquí un poquito, entonces está contando obviamente, ¿no? como es él que está descuidado, que obviamente está semi desnudo, ¿ok? que le tienen miedo las personas, ¿ok? y que él está escondido obviamente por ese terror que él infunde a todos los seres humanos que se le acercan. Cercado es cuanto más capaz más lleno de la fruta el surrón casi abortada que el tardo otoño deja el blando seno de la piadosa hierba encomendada la cerva quien le da rugaje el heno la pera de quien fue cuna dorada la rubia paja y pálida tutora la nieva la niega avara y pródiga la adora. Hola Natalie Santiago bienvenido a la transmisión que bueno que te pudiste conectar te pido que por favor me regales un like y compartas el link de la transmisión en tus redes ya que hoy estamos haciendo la lectura crítica de la fábula de Polifemo y Galatea ok una obra muy importante dentro del siglo de oro español de hecho hoy empezamos más tarde que de costumbre pero bueno lo importante es que aquí estamos después dice erizo es el surrón de la castaña lo importante es que estás aquí que un poco incómodo porque como tengo activa la pluma que aquí está entonces erizo es el surrón es el surrón de la ay que se me mueve aquí erizo es el surrón de la castaña y entre el membrillo o verde o datilado de la manzana hipócrita que engaña a lo pálido no a lo arrebolado y de la encina honor de la montaña que pabellón al siglo fue dorado obviamente aquí está haciendo alusión góngora al siglo de oro español ¿no? el periodo más prolífero dentro de la lengua castellana el tributo alimento aunque grosero del mejor mundo del candor primero cera y cáñamo unió que no debiera cien cañas cuyo bárbaro ruido de más ecos que unió cáñamo y cera al borgues duramente es repetido la selva se confunde ¿no? entonces él obviamente está haciendo un poquito alusión del siglo de oro español de la importancia de este siglo ¿no? y está contando obviamente pues toda toda la historia y el siglo al que pertenece es una obra tan 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 larga pero bueno él ya obviamente pues seguramente se imaginaba que iba a ser una obra pues altamente exitosa a ver aquí este lápiz si puedo usar este ¿ok? para que sea más cómodo aquí entonces está contando ¿no? toda la historia de Polifemo de Galatea ¿no? toda esta historia del amor no correspondido obviamente que tiene este cíclope por esta mujer que es muy bella ¿no? cera y caña muñó que no debiera sin caña escudió bárbaro ruido demás ecos que no caña muy cera al borgue duramente repetido la selva se confunde el mar se altera rompe tritón su caracol torcido sordo huye el bajel abela y remo tal es tal la música es de Polifemo ¿no? ¿qué está diciendo? pues que él obviamente se ha enamorado de esta ninfa y entonces viene ninfa de Doris hija la más bella dura que vio el reino de la espuma Galatea es su nombre y por primera vez tenemos la presentación de Galatea te mando un besito Natalie Santiago que se conecta desde México entonces vemos aquí como finalmente aparece la ninfa ¿ok? ninfa de Doris hija la más bella Dora que vio el reino de la espuma Galatea es su nombre ¿no? el objeto del deseo de Polifemo y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma son una y otra luminosa estrella lucientes ojos de su blanca espuma que nos está diciendo que ella es muy blanca si roca de cristal no es de Nectuno pavón de Venus es cisne de Juno ¿no? entonces ya finalmente estamos conociendo que Polifemo está enamorado de la ninfa hija de Doris que era una diosa de la literatura greco-latina luego dice púrpuras rosas sobre Galatea la alba entre lilios cándidos de hoja duda el amor cual más su color sea o púrpura nevada o nieve roja de su frente la perla es eritrea emula vana el ciego dios se enoja y condenado su esplandor la deja prender en oro al nácar de su oreja que está diciendo que ella es rubia que es una mujer muy blanca ¿no? bastante propio de la belleza helénica luego dice a ver déjenme ver si puedo desactivar aquí ok perfecto entonces envidia de las ninfas y cuidado de cuantas honra el mar deidades era pompa del marinero niño alado que sin fanal conduce su venera verde el cabello el pecho no es camado ¿por qué dice el pecho no es camado? porque ustedes saben que es parte de la literatura greco-romana también el tema de las ¿cómo se le llamaba? las mujeres que enamoraban a los marineros las sirenas entonces él está diciendo el pecho no es camado está aclarando que no es que no es una sirena ronco si escucha a Glauco la ribera inducir a pisar la bella ingrata en carro de cristal y campos de plata ¿por qué dice esto en carro de cristal? porque les decía que Galatea vivía en las profundidades del mar ese era su hogar ahí tenía como decir así su casa y de vez en cuando iba a la tierra a pasear y entonces ahora viene el objeto de amor de Galatea miren ustedes aquí marino joven las cerulias sienes del mar tierno coral sillepalemo rico de cuantos la agua engendra bienes del faro odioso al promontorio extremo más en la gracia igual si en los desdenes perdonado algo más que polifemo de la que aún no le leyó y calzadas plumas tantas flores pisó como el espuma ¿qué está contando? sé que no apareció ahora pero si es que ella se escapa ok a oler las flores en la tierra porque aunque ella es una semidiosa le gusta dar sus paseos en la tierra algo muy propio también de los dioses de la cultura grecolatina que venían a la tierra a conocer la tierra a conocer a los humanos y en ese proceso tenían relaciones y tenían hijos ¿no? de hecho el mismo polifemo es hijo de un dios ¿ok? y de una mujer en la tierra la misma galatea es lo contrario es hijo de un hombre e hija de una diosa ¿no? por eso ambos son semidioses huye la ninfa bella y el marino amante nadador ser bien quisiera ya que no aspid a su pie divino dorado pomo a su veloz carrera más que un diente mortal o el metal fino la fuga suspender podrá ligera que el desdén solicita o cuanto hierra del fin que sigue en agua corsa en tierra ¿no? María Humberto Garzomelo bienvenido a la transmisión hola hoy estamos analizando la fábula de polifemo y galatea saludos desde Colombia saludos desde Nicaragua déjenme buscar un vaso para tomar un poco de agua entonces ¿qué es lo que está obviamente haciendo aquí el escritor en todas estas descripciones que ustedes fijan escribir así no es fácil o sea él está tratando siempre de mantener esa perfección formal a lo largo de toda la obra y por eso hay algunas partes que nosotros como que nos sentimos perdidos ¿no? ¿no? obviamente pues sobre todo si es la primera vez que lo estamos leyendo si es la segunda tenemos clara de lo que está hablando y no es un poco más sencillo ¿no? entonces seguimos Sicilia Sicilia en cuanto culta en cuanto ofrece copa es de vaco huerto de pomona tanto de frutas esta la enriquece cuanto aquel de racimos la corona en carro que estival trillo parece a sus campañas seres no perdona en cuyas siempre fértiles espigas las provincias de Europa son hormigas está también dando un poco un contexto sociopolítico de la época ¿ok? si ustedes recuerdan el siglo de oro español se caracteriza también por toda esta fusión entre España y otros países porque en esa época el imperio español incluía no solamente España sino otros países incluía las Américas entonces está hablando un poquito del contexto del siglo de oro español al que hace alusión también es Luis de Góngora tal vez no lo dice directamente pero bueno si lo dice dice siglo de oro pero tal vez no va a decir él yo sé que soy un escritor del siglo de oro pero está consciente del siglo al que pertenece y además se siente orgulloso de pertener ser al siglo de oro español entonces dice a pales su viciosa cumbre debe lo que haceres y aún más su vega llana pues si en la una granos de oro llueve copos nieva en la otra mil de lana de cuanto ciegan oro esquilan nieve o en pipas guardan la exprimida grana bien sea religión bien amor sea deidad aunque sin templo es galatea y entonces nos empezamos a dar cuenta que galatea es una mujer muy linda muy bella ok y por tanto en parte nos damos cuenta intuimos que no pareciera ser esta la historia de la ve y la bestia sino todo lo contrario porque en la cultura helénica no había esas mezclas de de fiera con mujeres bellas con ninfas sino que la bueno no quiero sonar discriminatoria pero era así las personas bellas se unía con las personas bellas y los monstruos con los monstruos es propio pues de la cultura helénica y entonces está diciendo está aclarando que ella es una deidad bellísima ok que aunque no tenga templo como si lo tuviera porque esa belleza es casi sobrenatural sobrenatural sin aras no que al margen donde para del espumoso mar su ligero pie al labrador de sus primicias ara de sus esquilmos es el ganadero es el ganadero de la copia a la tierra poco avara el cuerno vierte el hortelano entero sobre la mufra que tejió prolija su artificiosa no su honesta hija nuevamente está describiendo a Galatea es una mujer muy bella es una mujer hermosa es una mujer que bueno en realidad es una semidiosa pero tiene apariencia de mujer eso también es importante decirlo las semidiosas ok tenían apariencia humana ok tal vez lo que ella tiene de diosa es esa belleza esa perfección no física pero ella es una humana es como una humana o sea tiene pies eso también lo dice el poema porque aclara porque ustedes saben que existían las sirenas por ejemplo que no tenían pies entonces le está aclarando que Galatea es como la copia de una mujer pero con toda la belleza de una diosa vean ustedes como también sigue contando como es ella arde la juventud y los arados peinan las tierras que surcaron antes mal conducidos cuando no arrastrados de tardos bueyes cual su dueño errante sin pastor que los silbe los ganados los crujidos ignoran resonantes de las ondas si en vez del pastor pobre el céfiro no silba o cruje el robre aquí nuevamente nos presenta al tercer personaje de la historia que es este pastor ok del cual se va a enamorar posteriormente la ninfa porque nos va contando la historia de ellos tres entonces ya ha presentado a Polifemo ya sabemos que es un monstruo descuidado que físicamente no es agradable ha presentado a la ninfa que es una mujer o una semidiosa muy bella y ha presentado a Asis que es un pastor pobre y hay que aclarar esto que es un hombre que tal vez no tiene esa gran belleza helénica pues no es más que un pastor pero al final lo presenta luego vamos a entender por qué lo presenta mudo la noche el can el día dormido del cerro en cerro y sombra en sombra yace vale el ganado al mísero valido nocturno el lobo de las sombras nace se va se y fiero deja humedecido en sangre ven como él se está anticipando a lo que va a pasar ustedes dirán por qué de pronto él dice esto deja humedecido en sangre de una a lo que la otra pase revoca amor los cibos o a su dueño el silencio del can sigue el sueño qué está haciendo él está haciendo una prefiguración se está adelantando a lo que va a pasar de pronto habla de sangre y uno dice por qué Luis de Góngora de pronto comienza a hablar de sangre porque nos está dando ya algunos tips a lo largo del poema de que va a tener un final trágico de que esta historia donde estamos apenas conociendo a los personajes va a tener un final en sangre y muerte y él hace esta prefiguración una prefiguración es como adelantarse a los acontecimientos ya un poco como anunciándonos que algo malo va a pasar porque si ustedes se fijan el estilo del poema es como opresivo vean seguimos la fugitiva ninfa en tanto vean usted que importante la fugitiva ninfa en tanto donde hurta un laurel su tronco al sol ardiente tanto jazmines cuanto hierba esconde la nieve de sus miembros da una fuente vean que importante otra prefiguración se está adelantando ya está hablando que la nieve de sus miembros da una fuente que cosa es esta fuente es el río que se formará con el llanto de galatea y la sangre de asis nuevamente ya Luis de Hongara nos está como soltando perlas adelantándose al final que está preparando ya sabemos ya intuimos que las cosas van a marchar muy mal porque hay sangre porque se va a formar una fuente se va a formar un río por algo terrible que va a pasar ya nos estamos como ya sentimos el sentido opresivo de lo que va a pasar lo intuimos de que esto no va a tener un buen final entre otras cosas porque ya hay tres protagonistas ok y obviamente Polifemo y así se van a enamorar de la misma mujer o de la misma semidiosa que es la ninfa dulce se queja dulce le responde un ruiseñor a otro y dulcemente al sueño de sus ojos la armonía por no abrazar con tres soles el día salamandra del sol vestido a estrellas latiendo el can del cielo estaba cuando polvo el cabello húmidas centellas si no ardientes alfójaras sudando llegó asis y ambas luces bellas importante esto que está diciendo dulce occidente viendo al sueño blando su boca dio y sus ojos cuanto pudo al sonoro cristal al cristal mudo que quiere decir esto que las dos bellezas se han encontrado también nos dice vean llegó asis y de ambas luces bellas dulce occidente viendo al sueño blando su boca dio y sus ojos cuanto pudo al sonoro cristal al cristal mudo quien es el sonoro cristal es galatea entonces está diciendo que asis también se ha enamorado de galatea y que físicamente es un hombre muy hermoso también belleza y belleza van a fundirse en uno vean ustedes como lo confirma el siguiente poema era asis un venablo de cupido aquí menciona cupido que nos está diciendo que cupido hizo de la suya y que flechó a galatea entonces era asis un venablo de cupido de un fauno medio hombre medio fiera en simetis hermosa ninfa habido gloria del mar honor de su ribera el bello imán el ídolo dormido que acero sigue idólatra venera rico de cuanto el huerto ofrece pobre rinden las vacas y fomenta el robre que está diciendo que asis es un humano que además es un pastor y que galatea se ha enamorado de él porque ha sido flechada por cupido el celestial humor recién cuajado que la almendra guardó entre verdes y seca en blanca mimbre se lo puso al lado y un copo en verdes juncos de manteca en breve corcho pero bien labrado un rubio hijo de una encina hueca dulcísimo panal a cuya cera su néctar vinculó la primavera quien es el rubio hijo es cupido que ha decidido flechar a galatea ok como bien divertido él la ve de aquella ninfa pasea por la tierra que sale del mar y entonces dice la voy a flechar y la flecha de amor caluroso el arroyo da las manos y con ellas las ondas a su frente entre dos mirtos que desfuma canos dos verdegarzas son de la corriente vagas cortinas de volantes vanos corrió favonío lisonjeramente a la del viento cuando no sea cama de frescas sombras de menuda grama que está diciendo que la ninfa y asis van a tener relaciones probablemente en el campo acostados que se vuelven parejas y esto obviamente polifemo no lo sabe está pasando la historia de amor de ellos dos ok y arriba ya Luis de Góngora ha mencionado al gran ogro polifemo intuimos por tanto que algo va a pasar algo no muy bueno la ninfa pues la sonorosa plata se compara la ninfa con la plata porque blanca bullir sintió de arroyuelo apenas cuando a los verdes márgenes ingratas segur se hizo de sus azucenas huyera más tan frío se desata un temor perezoso por sus venas que a la precisa fuga al presto vuelo grillos de nieve fue plumas de hielo nuevamente otra figura literaria llamada prefiguración que está haciendo Luis de Góngora nos está adelantando que algo malo va a pasar porque hay un temor perezoso por sus venas piensen ustedes si Galatea está con asis acostada en la hierba por qué Góngora pone que hay un temor temeroso que va por las venas de Galatea obviamente porque él está preparándonos a los lectores para una gran tragedia eso es lo que quiere decir fruta en mimbres halló leche exprimida en juncos miel en corcho más sin dueño si bien al dueño debe agradecida su deidad culta venerado el sueño a la ausencia mil veces ofrecida este de cortesía no pequeño indicio la dejó aunque estatua helada más discursiva y menos alterada nuevamente aquí él está haciendo un salto temporal y se está ubicando en ese momento en que Galatea descubre que han matado a Asis que Polifemo ha matado a Asis y ella queda como una estatua helada del horror de la tragedia de ver a su amante asesinado por este ogro no no el cíclope que es Polifemo atribuye no la ofrenda no a sátiro lascivo ni a otro feo morador de las selvas cuya rienda el sueño aflija que aflojó el desee vean el niño dios entonces de la venda ostentación gloriosa alto trofeo quiere que al árbol de su madre sea el desdén hasta allí de Galatea que está diciendo que el cíclope va a sufrir el desdén de Galatea que el cíclope se va a dar cuenta que hay una relación entre el objeto de su amor que es la ninfa y Asis y va a sufrir el desprecio de Galatea entre las ramas del que más se lava en el arroyo mirto levantado carjag de cristal hizo no sino al java su blanco pecho de un arpón dorado el monstruo de rigor la fiera brava mira la ofrenda ya con más cuidado y aún siente que a su dueño sea devoto confuso al caide más el verde soto que está diciendo que Polifemo va a entrar en ira cuando ve que Galatea está con Asis llamáralo aunque muda más no sabe el nombre articular que más querría si no lo ha visto si bien pincel suave lo ha vosquejado ya en su fantasía vean ustedes que es como una canción al pie no tanto ya del temor grave fía su intento y tímida en la umbría cama de campo y campo de batalla fingiendo sueño al cauto garzón Aya que está diciendo que Polifema los ha encontrado manteniendo relaciones obviamente en el campo y es allí donde él decide matar a Asis cuando ve a su amada en brazo de Asis el bulto vio quien vio el bulto obviamente Polifemo los vio estando juntos y haciéndolo dormido librada en un pie toda sobre el pende urbana el sueño bárbara al mentido retórico silencio que no entiende no alabe reina así el fragoso nido corona inmóvil mientras no desciende rayo con plumas al milano pollo que la eminencia abriga de un escuollo entonces está diciendo que los ha encontrado juntos sé que no lo dice así como yo lo acabo de decir los encontró juntos obviamente porque Luis de Góngora está tratando de contar la historia con mucha perfección formal con muchas figuras literarias con mucha musicalidad como la ninfa bella compitiendo con el garzón dormido en cortesía no sólo para más el dulce estruendo del lento arroyo inmudecer que ría a pesar luego de las ramas y viendo colorido el bosquejo que ella había en su imaginación Cupido hecho con el pincel que le clavó su pecho nuevamente nos recuerda que Galatea ha sido flechada por Cupido y por esa razón ella está sosteniendo relaciones con Asis porque está enamorada por Cupido del sitio mejorada tentamira en la disposición robusta aquello que si por lo suave no la admira es fuerza que la admire por lo bello del casi tramontada sola aspira a los confuso rayos su cabello flores su gozo es cuyos colores como duerme la luz niegan las flores que nos cuenta además que Galatea lleva probablemente un tocado de flores en la cabeza cuando está con Asis y vean ustedes aquí como ya comenzamos a entender que algo terrible va a pasar vean en la rústica greña ya se ocultó el Aspit del intenso prado ameno antes que del peinado jardín culto en el Asivo porque son lasivos porque ellos están obviamente sosteniendo relaciones regalado seno en lo viril desata de su bulto lo más dulce del amor de su veneno bebelo Galatea y da otro paso por apurarle la ponzoña al vaso obviamente están diciendo que pues ella ha caído rendida de amor con con Asis que era un hombre y pues que están sosteniendo relaciones obviamente vieron ustedes que lo dice con mucho cuidado porque esa otra característica de los clípsicos que todos lo decían de manera muy elegante ok en vez de decir estaban sosteniendo relaciones pues él lo cuenta así de esta manera como si fuera una canción y nos sentimos llevados por el amor de la historia Asis aún más de aquello que dispensa la brújula del sueño vigilante alterada la ninfa está suspensa ven cómo va él intercambiando las relaciones de ellos y lo terrible que va a pasar por qué de pronto la niña la ninfa queda suspensa por qué de pronto queda en un sueño vigilante porque ellos están oyendo el ruido que está haciendo polifemo y comienzan a sospechar que alguien los está viendo como efectivamente es Argos es siempre atento a su semblante lince penetrador de lo que piensa síñalo bronce o múrelo diamante que en sus paladiones amor ciego sin romper muros introduce fuego por qué introduce fuego quién es el fuego polifemo que va a traer la muerte mientras los amantes están juntos el sueño de sus miembros sacudido gallardo el joven la persona ostenta y al marfil luego de sus pies rendidos el coturno besar dorado intenta menos ofende el rayo prevenido al marinero menos la tormenta prevista le turbó pronosticada galatea lo diga salteada más agradable y menos a areña al manseo levanta venturoso dulce ya concediéndole irrisueña pases no al sueño trego así al reposo lo cóncavo hacía de una peña a un fresco sitial docelumbroso y verdes celosías unas hiedras trepando troncos y abrazando pie está describiendo el lugar el campo donde ellos están juntos donde se están expresando su amor sin saber que en la lejanía hay un gran peligro que los acecha que es el mortal polifemo sobre una alfombra que imitar en vano el tirio sus matices si bien era de cuantas sedas ya hilo gusano y artífice tejió la primavera reclinados al mirto más lo sano una y otra lasciva si ligera paloma se caló cuyos gemidos trompas de amor alteran sus oídos que está diciendo además que en el ambiente que es un ambiente como bien campestre pasan las palomas se escucha el trinar de las aves estamos viendo como esa parte idílica de la relación amorosa pero también ya vemos en algunas palabras la palabra temor quedó helada sueño congelado que algo algo terrible va a pasar el ronco arrullo al joven solicita más con despidos galatea suave a su audacia los términos limita y el aplauso al concepto de las aves al contento de las aves entre las ondas y la fruta imita asis al siempre ayuno en penas graves que en tanta gloria infierno son en breve fugitivo cristal pomo de nieve que está diciendo que asis va a salir huyendo junto con galatea cuando polifemo decida matarlo y comienza a tirarle los peñascos de piedra que él compara con pomos de nieve está diciendo que esas rocas que va a tirar polifemo son como pomos de nieve entonces obviamente vemos como toda esta prefiguración de algo trágico que va a pasar también muy propio de la cultura grecorromana donde las historias no son felices nadie termina feliz si ustedes se fijan en el tema de bueno no nadie pues pero casi nadie en el tema de Liliad y Odisea vemos como amores truncados la separación de Ulises de su familia en el caso de de Helena de Troya vemos que se enamora de París que se la roban pero que su marido la queda recatar y todo termina en la destrucción de Troya entonces son como finales bien dramáticos donde nunca ese amor termina en nada bueno siempre haciendo alusión a la tragedia a la tragedia griega que esa es la característica del teatro griego que nunca el amor termina bien sino que siempre pasa una gran tragedia y es lo que lo hace ser tan famoso al día de hoy imagínense Romeo y Julieta si Romeo no hubiera sido asesinado tal vez se hubieran divorciado entonces un poco vemos ese fatalismo dentro de la poesía de Luis de Góngora estoy por terminar mi primera publicación pasándose en este bello ejemplo gracias por defender el idioma saludos de Panamá hola César Pozo Perea que bueno me encanta que hay escritores publicados dentro del canal y si yo soy una gran amante de la literatura española me parece que tenemos grandes clásicos dentro de la literatura universal me parece una tragedia griega que ahora los hemos dejado de leer entonces por eso dentro de mi canal siempre promuevo mucho la lectura crítica porque creo que son obras que no se pueden perder a través del tiempo no a las palomas concedió cupido juntar de sus dos picos los rubíes cuando al clavel el joven atrevido las dos hojas le chupa carmesíes cuántas produce pavo engendra nido negras violas blancos aleíes lluevan sobre el amor quiere que sea tálamo de asis ya y de galatea entonces está diciendo que hay un gran amor entre ellos dos su aliento sumo su relincho fuego su bien su freno espumas ilustrada las columnas etón que erigió el griego do el carro de luz su rueda es lava cuando de amor el fiero hayán ciego la cerviz oprimió una roca brava que a la playa de escollos no desnuda linterna es ciega y atalaya muda ¿por qué menciona esto? porque polifemo se escapaba siempre de su roca para ver a la ninfa pasear en el agua en la playa ¿no? ven como vamos como haciendo saltos temporales en la obra nos vamos al momento presente en que ellos están en su encuentro amoroso nos vamos hacia atrás cuando polifemo la admira en el agua nos vamos hacia adelante cuando ya vemos la sangre que va a derramar asis nos vamos de nuevo a la parte donde llueven los copos de nieve que son los pedazos de piedra que va a tirarle polifemo a asis para matarlo árbitro de montañas y ribera aliento dio en la cumbre de la roca a los albogues que agregó la cera el prodigioso fuelle de la boca la ninfa los oyó y ser más quisiera breve flor hierba humilde tierra poca que de su nuevo tronco vid lasciva muerta de amor y de temor no viva vieron ustedes cómo existen dos cosas interesantes por un lado está muerta de amor pero por otro lado está muerta de temor y de temor no viva quiere decir que al mismo tiempo va a pasar algo terrible en ese encuentro amoroso donde va a coexistir el amor con el terror por lo que va a pasar más cristalinos pampa dos brazos nuevamente la describe a ella amor la implica si el temor la anuda al infelice olmo que de pedazos la segur de los celos ya menciona que polifemo va a tener celos hará aguda las cavernas en tanto los ribazos que ha prevenido la zampuña ruda el trueno de la voz fulmino fuego referidlo piérides o ruego o ella galatea más suave que los claveles que troncó la aurora blanca más que las plumas de aquel ave que dulce muere y en las aguas mora igual en pompa al pájaro que grave su manto azul de tantos ojos dora cuántas el celestial zafiro estrellas que en dos incluye es la más bella que está diciendo que ella incluye en su belleza dos cosas muy bellas el cabello rubio y los ojos azules ven siempre va como cambiando de la historia a una descripción de galatea luego una descripción de polifemo luego una descripción de ases deja las ondas deja el rubio coro de las hijas de tefis y el mar vea cuando niega la luz un carro de oro que en las dos la restituye galatea pisa la arena que en la arena adoro cuántas el blanco pie conchas platea cuyo bello contacto puede hacerlas sin concebir rocío y parir perlas que está diciendo nuevamente cae en una descripción física de galatea esto es bastante propio muchachos del cultismo que impulsaba Luis de Góngora donde lo importante dentro del poema es mucho las descripciones físicas de los ambientes de los personajes de los lugares vemos que ya conocimos el campo lleno del trinar de las aves ya vimos como es galatea ya vimos como es asia ya vimos como es el peñasco el mar donde hay galatea ven muchas descripciones de los ambientes y de los lugares que se subordina un poco al contenido porque en sí el contenido no es tan complejo ¿no? Polifem se enamora de galatea galatea de asis polifema entra en celos mata asis y galatea llora y juntan el llanto de galatea con la sangre de asis y forman un río pero obviamente hay mucha descripción sorda hija del mar cuyas orejas a mis gemidos con rocas al viento o dormida te hurten a mis quejas purpureos troncos de corales ciento o al disonante número de almejas marino si agradable no instrumento coros tejiendo estés escucha un día mi voz por dulce cuando no por mía que está diciendo que él como escritor se sale de la historia y nos dice que él está contando la historia que él no es el personaje Luis de Bóngora asimismo se introduce en la historia de esta forma como que él está contando una historia que le dijo alguien más ¿ok? Pastor soy ven esta es la voz de asis es asis hablando pastor soy ¿ok? este juego de autoría muchachos este juego de voces de los personajes también era muy propia del siglo de oro español lo veíamos con Miguel de Cervantes como él se salía de la obra y decía que él estaba recopilando la historia de unos pergaminos viejos no sé si recuerdan lo mismo está haciendo Luis de Bóngora ¿no? se está saliendo de la obra ¿ok? como diciendo que hay otro autor y que él solo está contando la historia que oyó entonces pastor soy dice asis más tan rico de ganados que los valles impido más vacíos los cerros desaparezco levantados y los caudales secos de los ríos ya está mencionando él que es un pastor pero llama la atención que mencione la palabra río y es porque más adelante él mismo se convertirá en un gran río en el río asis no los que de susubres desatados o derivados de los ojos míos leche corren y lágrimas que igualen en número a mis bienes o mis males ¿no? ¿por qué asis va a llorar? ¿por qué? por lo que le va a pasar ¿no? por la tragedia del asesinato luego dice sudando néctar lavicando flores senos que ignora aún la golosa cabra corchos me aguardan más que abeja flores liba inquieta ingeniosa labra troncos me ofrecen árboles mayores cuyos enjambres o el abril los abra o los desate el mayo ámbar destilan y en rueca de oro rayos del sol ilan del júpite soy hijo de las ondas aunque pastor está contando también asis que tiene un origen medio de semidios ¿no? como para ponerse a la altura de galatea dice es cierto que soy pastor pero también soy hijo de júpiter ¿no? quiere con esto Luis de Hongora decir que tanto galatea como asis son como semidios es que tiene un origen divino aquel monarca de estas grutas ondas en trono de cristal te abraza nuera olifemo te llama no te escondas vean que tanto esposo admira a la ribera o al otro novio febo más robusto del perezoso volga al hindu adulto que está diciendo que ya nos imaginamos que polifemo lo está vigilando ¿no? desde la lejanía y que lo va a cazar lo va a cazar ¿a quién? obviamente a asis sentado a la alta palma no perdona su dulce fruto mi robusta mano en pie sombra capaz en mi persona de innumerables cabres es el verano este nuevamente es la voz de asis está contando que él tiene cabra que se dedica a pastar ovejas esas cosas ¿no? que mucho si de nubes se corona por igualarme la montaña en vano y en los cielos desde esta roca puedo escribir mis desdichas con el dedo ¿qué está diciendo asis? que él ya sabe que va a tener un final muy trágico no sabemos cuál es ese final pero que va a tener un final trágico marítimo alción roca eminente sobre sus huevos coronaba el día que espejo de zafiros fue luciente la playa azul de la persona mía nuevamente caemos a la voz de hóngora míreme y lucir vi un sol en mi frente ¿es quién? ¿quién es el que tiene un sol en su frente? Polifemo cuando en el cielo un ojo se veía neutra el agua dudaba a cuál fe preste o al cielo humano o al cíclope celeste nuevamente cae en una descripción de Polifemo que es este cíclope monstruoso registre en otras puertas el venado sus años su cabeza colmilluda la fiera cuyo cerro levantado del besias picas es muralla aguda la humana suya el camino enterrado dio ya a mi cueva de piedad desnuda albergue hoy por tu causa el peregrino doyó reparos y perdió camino aquí hay una cosa bien importante cuando él dice aquí albergue hoy aquí la humana suya el camino enterrado dio ya a mi cueva que está diciendo se está adelantando que una vez que Polifemo mate a Asis se va a ir a recluir a su cueva para siempre para llorar su gran tragedia que es que Galaté nunca lo va a amar y mucho menos después de haber matado a su amante en tabla dividida rica vane besó la playa miserablemente de cuantas vomito riquezas grave por las bocas del nilo el oriente yugo aquel día yugo bien suave del fiero mar a la sañuda frente imponiéndole estaba sino al viento dulcísimas coyuntas mi instrumento cuando entre globos de agua integrar veo a las penas ligúrida haya encajas los aromas del sabeo en cofres las riquezas de cambaya play delicias ya que el mundo ya trofeo de exila está haciendo alusión a la literatura ericolatina que ostentado en nuestra playa lastimoso despojo fue do días a las que esta montaña engendra arpías segunda tabla un jinovés migruta de su persona fue de su hacienda la de una reparada la otra enjuta relación del naufragio y su horrenda luciente paga de la mejor fruta que en hierba se recline en hielos penda colmillo fue el animal que el ganges sufrir muros le vio romper falange esto es muy propio de la imitación de la cultura grecolatina donde había todas estas descripciones de momentos de ambientes arco digo gentil bruñida laja obras ambas de artífice prolijo y de malaco rey a deidad java alto don según ya mi huésped dijo de aquel la mano de este el hombro agrava convencida la madre imita al hijo serás a un tiempo en estos horizontes venus del mar y cupido de los montos nuevamente va hacia atrás en la historia al momento en que cupido flecha galatea su horrenda voz no su dolor interno cabras aquí le interrumpieron cuantas vagas el pie sacrílegues el cuerno abaco se atrevieron en sus plantas más conculcado el pámpano más tierno viendo el fiero pastor voces el tantas y tantas despidió la honda piedras que el mundo penetraron de las piedras ahora sí estamos viendo el desenlace de la historia que llega polifemo arranca rocas y las empieza a tirar ¿no? para matar obviamente a Asis bueno fue una suerte que no matara a Galatea también porque pudo haber pasado pero bueno no en realidad claro que no quería matar a Galatea quería matar a Asis ok porque se sintió herido por los celos de los nudos con esto más suaves los dulzos dos amantes vean desatados por duras guijas por espinas graves solicitan el mar con pies salados tal rendimiento de importunas aves incauto me ceguero sus sembrados de liebres dirimió copia así amiga que varios sexo unió y un surco abriga obviamente están teniendo sexo y cuando dice y un surco abriga se refiere obviamente a Galatea ¿no? en su cuerpo femenino viendo el fiero hallán o sea viendo el cíclope con paso mudo correr al mar la fugitiva nieve que a tanta vista el líbico desnudo registra el campo de su adarga breve y el garzón viendo cuantas mover pudo celoso trueno antiguas hallas mueve tal antes que la opaca nube rompa previene rayos fulminante trompa que está diciendo que polifemo ha estallado en celo y vean ustedes que dice aquí viene ya casi el final del poema y es muy importante porque ya esta es el desenlace de nuestra historia con violencia desgajó infinita la mayor punta de la excelsa roca que al joven sobre quien las precipita urna es mucha pirámide no poca que está diciendo que había una roca y el de rabia rompe la roca y comienza a tirarle los pedazos los peñascos a ases para matarlo con lágrimas y lo mata pues porque aquí lo dice con violencia desgajó infinita la mayor punta de la excelsa roca que al joven sobre quien la precipita urna es mucha pirámide y no toca porque dice Luis de Góngora que es urna porque lo convierte en urna porque lo mata de la pedrada que le tira polifemo y entonces obviamente la ninfa que hace comienza a llorar y dice con lágrimas la ninfa solicita las deidades del mar que así se invoca concurren todas y el peñasco duro la sangre que exprimió cristal fue puro obviamente que hace ella se va a buscar a la diosa porque ella es semidiosa y busca a su madre y le dice que por favor convierta la sangre de Asis en un río eso es lo que quiere decir Góngora cuando dice y el peñasco duro la sangre que exprimió o sea el peñasco lo ha matado ha desatado esa sangre porque lo ha asesinado y cristal fue puro toda la sangre de Asis va a ser convertida en un gran río una forma como de que su amor perdure a través del tiempo de hecho déjenme decirle que el río Asis existe si ustedes lo buscan geográficamente el río existe bueno obviamente no es que el río nació así pero Luis de Góngora bastante propio de la cultura arecolatina toma algo real y lo mezcla con fábula con mito mitología sus miembros lastimosamente opresos del escollo fatal fueron apenas que los pies de los árboles más gruesos calzó el líquido al hofar de sus venas corriente plata al fin sus blancos huesos lamiendo flores esto es muy importante voy a activar aquí la pluma de nuevo porque quiero rayar algo importante que está aquí vean como aquí dice sus miembros lastimosamente opresos del escollo fatal fueron apenas que los pies de los árboles más gruesos calzó el líquido al hofar de sus venas vean como ella le está diciendo que la sangre se convierte en río corriente plata ¿cuál es la corriente plata? el río al fin sus blancos huesos sus blancos huesos se convierten en un río también lamiendo flores ¿qué hace el río? pasar entre las flores ¿no? y argentando arenas a Doris llega que con llanto pío yerno lo saludó y lo aclamó río vean ustedes qué buen final Andrés Eduardo Galicia Quijano esto ya se me dio ahora no la interrumpí pues está interesante la clase pero mi retraso es porque no recibo las notificaciones no obstante estoy suscrito sí no eres el único Andrés que me ha dicho el tema de las notificaciones que a veces no le notifican he mandado correos pero bueno traten ustedes de recordar que las transmisiones son los miércoles y los viernes de 6 a 8 y los domingos de 2 a 4 hoy porque tuve un compromiso la transmisión empezó más tarde empezó a las 7 ¿ok? pero bueno voy a volver a notificar el tema de que no les llegan las notificaciones y ven ustedes que buen final ¿no? vean corriente plata al fin sus blancos huesos lamiendo flores y argentando arenas a Doris llega que con llanto pío yerno lo saludó y lo aclamó río ¿qué está diciendo? Doris es la madre de Galatea y cuando ve a Galatea llorando y sufriendo decide que su yerno viva para siempre en forma de río y este es el final de la fábula de Polifemo y Galatea si ustedes se fijan es una obra bastante larga déjenme tomar un poco de agua si leerlo me llevó aproximadamente una hora y 42 minutos no me imagino cuánto se llevó Luis de Góngora escribiéndola porque en realidad fíjense que hay mucha perfección formal vean ustedes como nunca pierde la musicalidad es como una canción porque la poesía es como escribir una canción entonces ahora quisiera destacar algo que esta historia no es original de Luis de Góngora eso lo quiero aclarar de entrada ¿ok? él no creó estos personajes tampoco creó la historia la fábula de Polifemo y Galatea en realidad es una historia que fue contada de hace el siglo antes por Ovidio pero lo que sí hizo Luis de Góngora y es el gran aporte que hace él es hacerlo poema y quiero destacar también algo que en el tiempo que vivió Luis de Góngora muchachos no se privilegiaba las creaciones nuevas se privilegiaba la imitación de hecho una de las teorías que más fundamenta la creación de este poema es la teoría de la imitación que existía en el siglo de oro español o sea los verdaderos escritores no eran los que creaban algo nuevo sino los que imitaban mejor otras culturas específicamente la cultura griega y romana la cultura helénica entonces lo que intenta hacer Luis de Góngora es tomar una historia que es por todos conocida ¿ok? todos estos dioses que no los creó él toda la mitología y hacerlo poema eso sí es lo novedoso pero la historia ya se conocía desde antes se sabía quién era Polifemo se sabía quién era Galatea y también se sabía quién era Asis son personajes de la mitología lo que él hace nuevo muchacho y es el aporte de él es tomar una historia que estaba escrita en prosa y hacerla un poema un poema al que él titula la fábula de Polifemo y Galatea haciendo alusión a que él sabe que la fábula ya existe y en cierta manera es también una forma de dejar claro que él no es el creador de esta fábula de Polifemo y Galatea que él la está retomando de la mitología griega pero que lo nuevo que él va a entregar como autor es que la va a contar en forma de poema o sea con esta gran musicalidad y obviamente también el tema del río que es un poco novedoso porque aunque ya conocíamos estos personajes de la mitología griega él introduce este elemento nuevo que los amantes hagan perdurar su amor a través de la petición que le hace Galatea a la diosa Doris de que junte su llanto con la sangre de su amado y que lo convierta en río pero la historia ya existía y es por todos conocida bueno ya para finalizar el en vivo quisiera dar mi opinión sobre la obra y decir cuál es el mensaje que yo creo que Luis de Góngora intenta transmitir o bueno antes de irme no sé si ustedes tienen alguna pregunta o si quisieran aportar algo a mi análisis ok porque todo es válido si se fijan no hice el análisis de la métrica porque es tan largo el poema que solo leyendo lo sabía que me iba a llevar todo el envío entonces me quedé solo en el análisis del contenido que yo creo que a veces es más importante que en el análisis de la forma obviamente cuál es el mensaje de Luis de Góngora esto es un tributo a la cultura grecolatina grecorromana ok los españoles los escritores del siglo de oro español sentían mucho respeto por la cultura helénica por la iliada por la odisea entonces obviamente si ustedes se fijan esto es como una manera de rindirle tributo a la cultura grecolatina por eso él recupera por eso Luis de Góngora recupera los personajes de esta cultura para contar la historia de una manera diferente en forma de un poema y darle vigencia un poco lo que hace Miguel de Cervantes cuando retoma las novelas de caballería en el famoso Don Quijote de la Mancha César Pozo Perea es muy similar o Gloria Inmarcesible que es el himno de Colombia no sabía que se parecían que se parece la fábula de Polifemo y Galatea al himno de Colombia o sea básicamente obviamente el objetivo de Luis de Góngora es rendirle tributo a la cultura grecolatina obviamente demostrarle a Quevedo que él era un gran escritor y que él no era y es importante entenderlo un escritor para todas las masas quisiera antes de irme del en vivo que ustedes me den su opinión muy sincera de esto ¿creen ustedes que Luis de Góngora escribía para todo el mundo? ¿creen ustedes que escribía para las masas? ¿o creen ustedes que sólo escribía para las personas cultas? ¿y por qué? quisiera saber su opinión porque realmente cuesta trabajo entenderle al poema y si eres una persona que no sabe nada de la cultura grecorromana no le vas a entender al poema porque si ustedes se fijan aunque se comprende la historia hay que leer el documento críticamente y extraerse ¿ok? imaginarse el momento que ellos están en el campo que están juntos que hay un monstruo que Galate es una mujer muy bella ¿ok? que ha venido cupido que la ha flechado ¿ven? o sea pero todo está contado de una manera muy sutil ¿no? obviamente porque no es un lenguaje para las masas es un lenguaje propio del culteranismo que era el movimiento que impulsaba Luis de Góngora ¿no? y lo que pretendía era crear contenido solo para la clase culta para los reyes para los duques un poco podríamos decirlo también discriminador hacia otras clases ¿no? pero hay que entender que en este año en este siglo bueno sí en este siglo en este año no todo el mundo leía entonces Luis de Góngora sabía que pues su obra igual no lo iba a leer el pueblo el populacho porque no había caso universidad no había escuela solo la gente muy rica era la que leía entonces y era al final la gente que patrocinaba a Luis de Góngora entonces a diferencia de Quevedo que tenía el objetivo de democratizar la lectura para las masas o sea crear contenido para todo el mundo Luis de Góngora opinaba lo contrario que solo había que crear contenido para la gente culta obviamente en mi opinión muy personal creo que fue un error ¿no? porque esto hizo que durante mucho tiempo poca gente conociera la escritura de Luis de Góngora que era tan difícil que las personas si apenas podían leer y escribir mucho menos saber de la cultura helénica grecorromana entonces esto limitó mucho el financiamiento de las obras de Luis de Góngora porque mucha gente no entendía su lectura y déjenme decirle que estuvo mucho tiempo olvidado y muy relegado hasta que siglos después otros escritores encontraron sus obras y las rescataron y las han traído al mundo moderno para ver cómo se escribía en ese tiempo pero se perdió mucha de su obra en el tiempo porque nadie la entendía nadie nadie leía y los pocos que leían tampoco entendían lo que Luis de Góngora escribía entonces hay mucha de su obra que se ha perdido tristemente por eso nunca se tradujeron se perdieron en el tiempo Andrés Eduardo Galicia Quijano solo para personas cultas pues se requiere conocer de la cultura griega y romana exacto además de que se requiere un nivel de abstracción muy profundo exactamente realmente cuando uno lee el poema además es largo entonces ustedes saben que mantener la atención a través de dos horas que es lo que me llevó a leer el poema es difícil entonces imagínense en un siglo en el que la gente con costo leía con costo escribía ok que con costo se conocía la iliada la odisea la mitología en un tiempo además donde la preocupación era la lucha por el alimento porque es otra cosa quienes pueden leer muchachos quienes podían en esa época tener grandes bibliotecas solo los nobles solo la gente culta por eso yo les decía que en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha sabemos por contexto que el ingenioso Hidalgo que Don Quijote era muy rico porque tenía bibliotecas tenía dinero para comprar libros en la época en que vivieron estos grandes escritores muy poca gente podía comprarse un libro eran caísimos y solo estaban en bibliotecas solo para gente muy selecta porque solo los reyes aprendían a leer los duques los príncipes las mujeres no aprendían a leer que era una cosa estamos hablando de que aproximadamente la mitad de la población el 51% no leía porque eran mujeres que nunca estudiaron nunca nunca se le enseñó a leer ni escribir obviamente eso reduce mucho tu consumo poca gente lee lo hiciste en un lenguaje culto refinado entonces eso hizo que durante muchos años a Luis de Góngora no se le diera el lugar como escritor que yo creo que le corresponde porque si lo tiene y por eso su obra fue bastante bastante olvidada a través del tiempo y no la tenemos toda por eso también porque se perdió muchísima obra de Luis de Góngora que nadie tradujo y que nadie rescató lo cual me parece triste porque como vemos él tenía una gran habilidad para escribir dice César Pozo Perea por ser una época más de las monarquías no se parece en nada a los poemas de Heredia ni de Martín por eso lo encajo en escrito exclusivo y no para los plebeyos así es o sea estos eran escritos no para las masas solamente eran escritos dirigidos para la nobleza entonces por eso eran parte de su obra también se perdió no obstante debemos de decir que Luis de Góngora tenía una gran perfección formal era un gran escritor era un hombre con mucha habilidad para escribir con mucha habilidad para describir ambientes porque es casi como estar viviendo una telenovela pero en vez de ser la telenovela mexicana por decir un ejemplo tal vez es un mal ejemplo pero la rosa de Guadalupe en vez de estarla viendo en televisión lo que hizo Luis de Góngora fue llevarla a un poema salvando la distancia de que esto es un poema muy bien escrito con muchas figuras literarias a hipérbole a hiperbatón metáfora personificación por si en una prueba les preguntan ¿cuáles son las figuras literarias en el poema la fábula de Polifemio Galatea? la metáfora la personificación la hipérbole el hiperbatón la metonimia la prefiguración ¿ok? a muchísimas figuras literarias bueno por tanto me parece que yo siempre doy a las obras pues de 10 a 10 yo le daría un 9 porque aunque me parece que es una obra bien escrita bien lograda yo siento que Luis de Góngora sacrifica sacrifica mucho el contenido en pro de la forma ¿ok? ¿por qué digo esto? porque yo siento que él deja muchas estrofas del poema para describir a los personajes para describir a los ambientes y si ustedes se fijan no hay un gran desarrollo de la acción o sea la acción de hecho yo la expliqué de manera muy rápida y solo se menciona en algunas estrofas ¿no? Polifema es un monstruo que se enamora de Galatea que Galatea es una ninfa que no le corresponde porque ella es muy bella y los bellos se quedan con los bellos propio de la cultura helénica se enamora de Asis y entonces Polifemo al darse cuenta que la amada no le corresponde y que ama a otro hombre decide matarlo ¿no? matarlo porque pues siente rabia y se siente guiado por los celos pero si ustedes se fijan muchachos la acción del poema la cuento en dos segundos ¿no? porque obviamente el peso del culteranismo era la forma eran las descripciones era el mencionar la cultura helénica era el demostrar además que él tenía dominio de muchas obras literarias porque aquí vemos también la presencia del intertexto la intertextualidad es la mención de otras obras literarias para demostrar obviamente que él era un hombre culto porque obviamente al crear un movimiento llamado el cultismo ¿ok? pues obviamente tenía que ser culto ¿no? porque a ese nivel que él acuñó hasta el nombre de este movimiento y bueno luego fíjense que la obra de Luis de Góngora fue rescatada por otros escritores pero probablemente ninguno lo hizo con esa perfección formal ¿no? no obstante sí debo decir que la lectura es larga debo decir que hay que investigar de otras culturas para entender el poema y esto hace que no sea obra para las masas en sentido general por supuesto que cualquiera puede leer pero no cualquiera podría entenderlo habría que conocer otras obras literarias bueno y básicamente eso ha sido mi análisis de la fábula de Polifemo y Galatea muchas gracias por haber estado en estas dos horas de transmisión gracias por haberme esperado porque yo les avisé que me iba a conectar más tarde pero aquí estaba siempre mi comunidad fiel besitos y abrazos a César a Andrés también a Mario Humberto Barzón Melo a The Best 2017 saludos a Dila Aurelio saludos a Natalie que estuvo por aquí también ok y a todas las personas que siempre me dan el voto de confianza y se conectan a mis en vivos para que juntos rindamos tributo a la hermosa lengua que nos une a todos porque todas las personas que estamos aquí somos hispanohablantes tenemos el español como primera lengua y por tanto es casi obligatorio que nosotros leamos a los clásicos les recuerdo que este domingo vamos a tener una transmisión que ustedes me han pedido mucho y es análisis del contexto histórico político y social en que se produce el siglo de oro español ustedes lo han pedido mucha gente me lo pidió que ya que estaba reseñando las obras más importantes del siglo de oro porque no hacía un en vivo donde explicara en qué consistió el siglo de oro español cuáles fueron sus características por qué en este siglo hubo tanto dinero qué pasó con ese dinero que vino de la América cuáles fueron las obras más importantes del siglo de oro español entonces el domingo vamos a tener esa transmisión vamos a analizar quiénes fueron los reyes que estuvieron en este siglo los diferentes reyes obviamente van a ver que no fue un siglo en realidad fue más de un siglo van a ver quiénes fueron los escritores más importantes obviamente Miguel de Cervantes obviamente Tirso de Molina obviamente López de Vega ok vamos a hablar un poquito un poquito porque ya tenemos transmisiones en vivo de todas estas obras pero vamos a hablar un poquito de lo que tenían en común estas obras y qué no qué podemos aprender de este siglo de oro tan prolífero de la literatura española al punto muchachos que no ha habido otro siglo de oro español en nuestra historia fue el siglo más importante el siglo de las luces en otras palabras en español porque fue un periodo de tiempo en que se cosecharon obras de teatro novelas sonetos cuentos cortos o sea hubo de todo en el siglo de oro español entonces vamos a hacer un análisis de esto el domingo de 2 a 4 bueno les mando un beso y un abrazo a todos los quiero les mando saludos son exactamente las 9 y 15 minutos de la noche ya es hora casi quedé dormida ya la maestra está cansada no crean muchachos que estar hablando horas no es sencillo pero bueno quería de verdad analizar el poema porque esta es la tarea de Amanda que es una miembra nueva de mi comunidad y que me pidió que hiciera un análisis de contenido de la faula polifemo y galatea así que Amanda este video es para ti y para toda la gente que quiere mantenerse culta ya sabemos que el término culto fue acuñado por Luis de Góngora les mando un beso y un abrazo los quiero comunidad y nos vemos el domingo de 12 a 4 bye bye Música Gracias por ver el video.